Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en... En la cosa esta, en Harry Potter 3, continuamos donde lo dejamos, esto es todo lo que estamos haciendo, lo estoy viendo aquí. De hecho, esto no lo completaremos jamás. Y así que nada, vamos a continuar donde lo dejamos, en el anterior episodio nos pasamos la zona bajo el sauce de boxeador. Y ahora vamos a hacer el final del juego antes de hacer los exámenes. Tickrú no solo había traído a James y a Leviathor a Voldemort, él también había traído a Sirius Black como el esposo de Voldemort. El esposo de Voldemort. Se decidió que Pettigrew se llevaría a Hogwarts y se convertiría al profesor Dumbledore. Pero había un secreto más que se reveló esa noche. ¡Professor, quédate aquí! ¿Qué pasa? Ya sois amigos, ya, eh, Sirius Black y Harry. ¡Lo ha matado! Podría haberlo matado perfectamente, eh. Lo ha desmayado y le habría hecho una bala quedabra fácil. ¡Ay, qué narices el final del juego! Si todavía hay que hacer el... el viaje al pasado y todo, madre mía. ¡Está bien! ¡Está respirando al menos! ¡Professor Lupin es un... werewolf! ¡Eso suena como un perro! ¡Puede ser él! ¡Corre! ¡Corre, maldito, corre! ¡Que se lía, parda! El hombre lobo no sale más, ni te enfrentas contra él ni nada. ¡Uh! ¿Hay que hacer un espectro patronum ahora? ¡Haz cruzado una barrera de... de mentores, eh! ¡Eso suena como un perro! 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 ¡No! 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 ¡Que me come! ¿Qué te hacían? Te chupaban el alma, la alegría de vivir. Harry pensaba que veía a alguien que me tratara de ayudar. ¿Eso era? ¿Eso es padre? ¡Eso es padre! ¡Eso no podía ser! En la peli tampoco se ve tu padre. O sea, ¿no ves nada más que el ciervo? Es que no se ven de qué forma concluyes que es tu padre, colega. ¿Qué ha sucedido? ¿Es Sirius bien? ¿Dónde está Ron? Madame Pomfrey dice que Ron va a estar bien. Él solo necesita un rastro. Desafortunadamente, Sirius Black no está funcionando tan bien. Está cerrado en una torre alta. Estarás enviado a los Dementores pronto. No hay nada que yo puedo hacer para evitarlo. ¡Pero es inocente! Creo que eso es verdad. Lo que queremos es más tiempo. Pero... ¡Oh! ¡El tiempo turner! ¿El tiempo turner? Más de una vida inocente puede ser salvada esta noche. Paradojas temporales. Si ahora no viajas al pasado, Buckbeak nunca... Déjame borrar este tiempo turner. Lo he usado todo el año para volver a tiempo para que pueda hacer las lecciones extra. Eso explica mucho. Podríamos usarlo para salvar a Buckbeak. Y luego volvamos a la torre para rescatar a Sirius. Pero debemos cuidar de no ser vistos por nuestras primeras celdas. Estás tranquilos. No nos vamos a meter en ese... bajo el árbol. ¿Sabes? ¿Ves? Estás teniendo que explorar todos los secretos. Porque no vas a poder volver. Marti McFly ahí. ¡Maldita sea! ¡Claro! ¡Eh! ¡Aquí no hay secretos! Creo. ¿Aquí nos vamos? No, no podemos. ¿No hay secretos? Oh, muy bien. Eso significa que no podemos dejarnos ningún secreto. Porque no hay. Claro que esta zona no la habíamos visto jamás. ¡Claro que esta zona no la habíamos visto jamás! ¡Esto hasta ahora no había existido! ¡Esto hasta ahora no había existido! ¡Esto debe haber un modo para hacer esta plataforma subir! ¿Por qué? ¡Esta gente inventa mierdas! ¡Una esponja de la esponja! ¡Una esponja de la esponja! Esta gente se inventa las cosas. Tiene que haber un modo. Eso no, eh. ¡Esto lo hiciste! ¡Oh! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Oh, no! ¡La puerta se cerró! Bueno... ¡Tiene que haber un camino fuera! ¡Desponja! Seguro que no hay secretos. Seguro que no hay secretos. Pues aquí no me puedo dejar nada. Es lo bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! También es muy útil todo esto. De un dragón para liberar al bicho este. Vale. Pero es que... Yo me quiero imaginar... A esta gente... Me quiero imaginar a esta gente intentando... Coger a... Encerrar... Primero encerrar a Buckbeak y después... Eh... Sacándolo para ejecutarlo ahí. Haciendo todo esto. ¡Dumbledore! Pues... Coge al dragón y ve ahí para... Esto es estúpido. ¡No hay nada por aquí! No aparece... ¡Oh! ¡Vale si! ¡Hay tres calderos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí que alguien los puso en algún momento. Hace tantos años, por algún motivo. Alguien se molesto en subir ahí y dejar tres calderos. ¡Sí! Sin motivo alguno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin motivo alguno! ¡Sí! 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 ¿Ves lo que está ahí? ¡Muere! ¡Madre mía, dos petardos! ¡Molí! Vale, aquí no hay nada... Sigue sin haber secreto... ¡Ala Lola! ¡No estoy cerca siquiera, eh! ¡Bunderbump! 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 ¡No es tan bueno que eso hiciste! ¡Ahora nos hemos entrado todos aquí! ¡Ala Lola! ¡Bunderbump! 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 Ahí está. ¡Ah, ahí está! ¿Qué cosa más ridícula? ¿Qué cosa más ridícula? ¿Qué cosa más ridícula ha sido eso? ¿Qué cosa más ridícula ha sido eso? Me ha visto como ha saltado ahí ¡Vuela! ¡Hipogrifo! Ok Buen casting, espectro patrono Claro ¿Cómo es tu padre? Es lógico, ¿sabes? Que no, tío, que eres tú Además que matas a 5000 Dementores solo, ¿eh? Con un solo hechizo Ya me hace, ¡wow! Y los echa a todos A todos esos los echa Que van a por ti Los Dementores son los únicos Que no les importa mucho verte dos veces en un mismo sitio Fuera Esta zona es bastante... Bueno, a ver, difícil A mí me han matado alguna vez Pero porque era un niño, tío Ahora En la tercera, la tercera es la que me mataban A ver Porque ahora es difícil Ahora algunos Dementores creo que era... ¡Uy, va! Cuando no les... No les daba del todo el espectro patrono Está lleno, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía, que fácil ha sido! ¡Oh! 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 ¡Epico! ¡Oh! 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 Y ahora se vuelve a crear el universo, eh! Después de... Algo... Algo... Después de hacer algo así, tío No sé... No sé cómo el universo no se ha vuelto a crear a partir de ese punto Como un nuevo Big Bang Yo todavía no lo tengo claro, eh No sé cómo... No sé cómo... Esto es muy sólido para ser un hechizo Esto es sólido para ser un hechizo Esto es sólido para ser un hechizo Esto es sólido para ser un hechizo ¡Magnífico! He creado el universo, eh! He creado el universo, eh! ¡Ya lo he hecho! ¿Eso hace sentido? No ¡Harry! Tenemos que rescatar a Sirius de la torre y volver al hospital antes de que nadie se realice que estamos perdidos ¡Cierto! ¡Vamos! Pero se ha quedado así ¡Felgo con la confrontación de abusive policía! ¡Estos acertados! ¡Partido de voluntarios! Dicen que seas padrino suyo en ningún momento, ¿eh? No te... Nos vemos uno de nuevo. Eres... Eres, realmente, tu hijo de tu padre. Claro, tampoco han dicho que él te conocieras, ni nada. Hay muchas cosas que se omiten en los videojuegos. Pero bueno. Vamos a creérnoslo. A ver, ahora vienen los exámenes, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente, pues, haremos un examen. O los dos, no sé. Es que son tres exámenes largos, ¿eh? No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. Que no le han puesto vigilancia, colega. A Sirius Black, eh. Harry, Rod y Hermione mantienen lo que sabían de ellos mismos. Es como bajasteis del ato, ¿eh? Es el día de sus exámenes finales. Y no todos de los amigos estaban bien preparados. No sé cómo podrías pasar tus exámenes, Ron. Tranquilos, no te has estudiado una cosa. Tranquilos, no te has estudiado una cosa. ¿Yo? ¿Qué es lo que tú? Te has pasado todo ese tiempo investigando la defensa de Buckbeak. Por favor, Ron, déjame algún crédito. Usé el tiempo turner para estudiar, por supuesto. Y estoy buscando las marcas perfectas. Él siempre ha tenido una respuesta, ¿no? En todo un año. Buenas noticias, Ron. Tu examen de carácter es el primer. Me gustaría irnos a la sala de profesor Lupin. Muy bien. ¿Lo dejamos aquí? Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.